Hola crafters, para celebrar esta navidad tengo estos dulceritos preciosos que ustedes pueden hacer, es muy fácil, yo me inspiré en un molde que había para la cameo, para la asuajadora eléctrica, pero lo quise hacer manual para que ustedes puedan hacerlo y además descubrí que se gasta mucho menos papel si lo hacemos de esta manera, así es que espero que les guste mucho y que puedan llevarlo a cabo en sus casas. Lo primero que voy a ocupar es una tira de 3 pulgadas por 12 y esta voy a doblarla de esta manera que estás viendo, media pulgada de un lado y media pulgada del otro, después voy a voltearla de manera horizontal y voy a doblar a las 4 y a las 8 pulgadas para que quede así. Y bueno voy a deshacerme ahora si de mi tabla de dobleces que no voy a ocuparla en estos momentos, lo que haré serán unos cortes, voy a hacer como unas V's de este lado en cada uno de los pliegues que ya marqué previamente. Esto no tiene nada de científico ni complicado, así es que no pienses que es como súper difícil, es simplemente para poder hacer las pestañitas de las que se van a unir las siguientes partes que usaremos en unos minutitos. Pero lo vamos a cortar así y esta es la pieza que debemos tener. En verdad es súper sencillo, algunos tips que puedo darte es que el papel esté no muy delgado, que esté un poquito grueso como este cardstock que estoy usando aquí y además que los cortes y los dobleces estén perfectamente hechos. Después tengo estos cuadritos que miden 4x4 pulgadas, son del mismo color y voy a usar dos. Yo te sugiero que uses un color un poco más claro del que yo estoy usando. Después voy a marcar con mi pluma a una pulgada del borde de un lado y también del otro lado. Y después vamos a cortar desde el puntito que marcamos hasta la orillita de abajo. Una vez que tenemos estas dos piezas vamos a doblar todo lo que marcamos en la pieza larga para que quede así. Y vamos a poner pegamento en un lado y en la parte de abajo, es decir en la base, también del otro lado para que quede algo así. En esta ocasión yo lo hice con pegamento líquido y no me gustó tanto el resultado, se movía mucho y corre el riesgo de que se manche de pegamento. Por lo que yo te sugiero que uses pegamento ya sea en barra o cinta doble cara que también funciona perfecto y es lo que hice aquí. Simplemente hay que poner la carita sobre esas tres pestañas que nos van a ayudar perfecto a soportar el peso de los dulces y a que quede muy funcional como ya quedó aquí. Ya está la base, ahora vamos a ponerlo bonito. Primero vamos a cortar una nariz, yo la corté de tres cuartos de pulgada con mi perforadora. Este es un círculo de un tamaño que me parece que quedó genial, no está ni tan pequeño ni tan grande, así es que bueno, le voy a quitar ahí esas cositas a mis foamies adhesivos, los que le puse atrás. Y voy a ver que queda una altura pues bastante considerable, ni tan arriba ni tan abajo y que se vea muy bonito. Ahora voy a poner un poquito de pegamento líquido de Mark Stewart y encima voy a rociar estos preciosos, preciosos brillitos. Es un glitter de American Crafts, es rojo muy bonito y lo que sobre pues se lo voy a tirar sobre este papel. Me va a servir perfecto para ponerlo de nuevo en el frasquito y enseguida voy a poner los ojitos que son unas medias perlas negras. Entonces tú pudieras dibujarle ahí nada más unos ojitos chiquitos con tu plumoncito o ponerle unos botones o no sé qué es lo que tengas a la mano, pero yo estoy segura de que te va a quedar bien bonito este reno. También voy a ponerle un moñito pues porque como es en la cena de Navidad pues está muy elegante este reno precioso. Así es que corté un poquito de listón, hice un nudo, solamente amarré así un nudito y voy a cortarle los extremos para que quede perfecto como un nudo. Ahí quedó un poquito largo así es que voy a cortarle un poquito más y voy a quemar los extremos para que no se siga deshilando este listón. Estoy muy enamorada de este reno por lo fácil que es, así es que si tú lo haces no te olvides de dejarme una foto en cualquiera de mis redes sociales. Incluso pueden ser tus regalos de Navidad para tu familia, para tus amigos o los puedes hacer para vender. Ahora vamos al tema de los cuernos. Yo para enseñarte cómo hacerlos sin ninguna máquina, suajadora y todo eso pues los hice de esta manera. Simplemente los marqué en un papel y los corté. También puedes, te digo, cortarlos con alguna suajadora manual o eléctrica o lo que puedes hacer es unos como los que hice yo al último que son simplemente como un palito y salen algunas como si fueran ramitas, como si fueran ramas de árboles pero también se ven súper bonitos. Esos son los que le puse al otro reno, ahorita te los voy a mostrar. Bueno, para que no se vean tan planos los cuernos pues lo que hice fue ponerle un poquito de tinta café y estos renos yo los hice de color clarito porque mi reno era oscuro ya que si tu reno es claro pues le puedes poner unos cuernitos más oscuros y se va a ver súper coquetón. Aquí están los dos renitos, tú puedes elegir los cuernitos que más te gusten, el color que más te guste y sobre todo los dulces que le vas a poner adentro. No te olvides de dejarme una manita arriba y suscribirte a este canal si es que te ha gustado este video. Nos vemos la próxima semana con otra idea preciosa de navidad, te mando muchos muchos besos. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!